En el curso de la semana habíamos hablado del calentamiento global, de los efectos que está teniendo sobre el planeta, lo que pasa en el hemisferio norte, el peligro que representa esto para el verano del hemisferio sur. Seguramente nos vamos a encontrar con fenómenos similares. ¿Qué es lo que está empujando todo esto? Pero además de lo que lo está empujando, ¿cuáles pueden ser los efectos y su mirada en la economía? Y habíamos estado hablando con quien vamos a contactar ahora nuevamente, el doctor en economía Alberto Ruscolequier, porque teníamos varias preguntas pendientes que dijimos que íbamos a tocar en la semana y con eso vamos a cumplir ahora. Alberto, un saludo muy cordial. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Quiero hacerte una pregunta en un doble sentido. ¿Cuáles son los sectores económicos más afectados por este calentamiento global? Y a su vez, ¿cuáles son los aspectos económicos que más preocupan en cuanto a su desarrollo para el calentamiento global? Bueno, perfecto. Vamos a ver. ¿Cuáles son las actividades que más contaminan? ¿Correcto? En las actividades que más contaminan podemos hablar de, por supuesto, la extracción de combustibles, la industria petrolera, la industria química, la industria cementera, la industria química, también la agricultura y la ganadería. Ahí realmente hay contaminación, ya sea que contamina el agua o hay industrias que contaminan el aire. La industria automotriz, por supuesto. Pero fíjate, Pepe, que cuál es una base fundamental, no la única, un producto básico que utilizan casi todas estas industrias básicas. No digo todas, pero un producto fundamental. Es el petróleo. Y cuando vos, esta semana, me hiciste una pregunta muy inteligente, cuando me dijiste, ¿por qué, si se sabe que hay una contaminación tan fuerte, no se hacen los protocolos fuertes con respecto a tratar de mitigar los efectos de este calentamiento global? Y yo te contesté que, bueno, que evidentemente, los países que más contaminaban eran precisamente, son los que mayor producto bruto tienen en la economía mundial. Y si yo estoy hablando de petróleo, vamos a ver números. Cuando hablamos de petróleo, estamos hablando que el mundo produce aproximadamente 100 millones de barriles de petróleo por día, de los cuales 10 países producen casi el 70% de esos barriles de petróleo. Solo 10 países. Pero los 5 primeros de esos 10 producen el 50% del petróleo. Ahora, ¿cuáles son los países que más petróleo producen? Bueno, los países que más petróleo producen, en primera instancia, en primer lugar, es Estados Unidos de Norteamérica. La gente quizás se sorprenda, pero Estados Unidos de Norteamérica, desde el año 2017, producto de las técnicas de perforación de la roca, que tienen perforaciones que son no convencionales, y también de una perforación, no quiero entrar en detalles técnicos, porque yo además fui asesor de la industria petrolera, tiene un sistema de exploración que hizo abaratar totalmente el costo de explotación y de extracción. En consecuencia, Estados Unidos, Rusia, por supuesto Arabia Saudita, Canadá, por ejemplo, y China son los países que representan la producción del 50% del petróleo del mundo. En consecuencia, si estos países, vos por ejemplo agarras Estados Unidos, el 25% de la economía mundial, Estados Unidos, agarras por ejemplo China, que tiene aproximadamente un 80% del PBI que tiene Estados Unidos, entre China y Estados Unidos, y si agarras esos dos países, ya estás hablando de que casi los dos países que manejan más del 40% del PIB mundial, están también encabezando dentro de los cinco países que producen petróleo, que es el principal motor del calentamiento. Ahora bien, ¿cómo responde el mundo frente a todo esto? Hay una idea que en realidad se empezó ya a gestar varios años atrás, que vos bien la señalaste la semana pasada, que era la economía circular. ¿Qué fue la economía circular o qué? La economía circular pretende dar respuesta a esta problemática del calentamiento global, o sea, el cambio climático, dar respuesta a la pérdida de la biodiversidad de las especies, y también dar una respuesta al incremento que hay de la contaminación. ¿De qué manera? Bueno, siendo más amigables con el ambiente. ¿Qué quiere decir siendo más amigables? El esquema tradicional manufacturero se basa en extraer, utilizar y tirar. Y la economía circular cambia el paradigma diciendo, ¿qué productos vamos a extraer? Y si lo utilizamos, ¿de qué manera lo vamos a utilizar? ¿Y cómo lo vamos a procesar para que tenga la menor contaminación posible? Y acá entramos en unas técnicas que están relacionadas con la cuarta revolución industrial, que ese producto no sea utilizado y tirado, que pueda ser reciclado en una gran, gran cantidad de veces, para que cuando tenga que ser tirado, sea incluso tratado adecuadamente para que no tenga contaminación y elevación de la temperatura. Porque los residuos están estudiados, que producen más calentamiento global incluso que el carbono. En consecuencia, la economía circular piensa dar respuesta a todo esto. Ahora bien, sabemos que una economía nueva están haciendo sin que nosotros no nos estemos dando cuenta que es la economía circular. Ahora, ¿cuál es la financiación? ¿Quién va a financiar este tipo de situaciones? Bueno, te voy a contar tres cositas que son muy interesantes. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial, hace años había hecho un concurso entre varios países para seleccionar proyectos que estén relacionados con la economía circular. Y salieron 45 empresas ganadoras. Te voy a contar un solo caso, que es una cosa increíblemente, es maravillosa. Una empresa que demostró que tiene una técnica de asfaltar caminos o carreteras, pero no utilizando la brea, que es un derivado del petróleo. Utilizando, escucha esto, 530.000 bolsas de plástico, las que usamos nosotros en el supermercado, 168.000 botellas de vidrio y de las 12.000 cartuchos que se van tirando de esos cartuchos que utilizamos en las impresoras, rescatando el resto del tóner que queda, procesándolos y producen un kilómetro de carretera con estos elementos que tienen un costo económico menor y un 65% más de duración del kilómetro de carretera construida. Hay muchísimos, muchísimos proyectos. Y hay un dato económico que es fundamental, porque sabemos que una economía que nace necesita financiación. Por ejemplo, en el año 2020, ya había constituido en algunos países fondos públicos para ayudar y financiar economías, empresas que estén relacionadas con la economía circular. Y estos fondos públicos ya subieron 14 veces en cuanto a su cuantía. Y también hay fondos privados. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver un proceso que va a ser lento, en algunos países va a ser más rápido que en otros, que los mercados de capitales van a estar dirigidos, dirigidos a las empresas que estén relacionadas con la respuesta al calentamiento global. Así como hemos visto que hay una financiación gigantesca para lo que se denominaban en su momento las startups, esas empresas que estaban relacionadas con la tecnología, vamos a ver que la financiación inevitablemente va a estar dirigida, ya empezó a estar dirigida, a empresas que estén amigables con el ambiente. Y los gobiernos van a tener que cambiar los criterios impositivos también, porque va a haber que ayudar impositivamente, bajando impuestos, dando exenciones e incentivos, para que las empresas estén dentro de lo que se denomina la economía circular y desintimando a las empresas que estén relacionadas con productos, criterios de manufactura, que estén totalmente en contra de esta tendencia. Esto es absolutamente revolucionario, de esto ya está existiendo, ya hay leyes. En China se aprobó, por ejemplo, en el año 2019, una ley de economía circular. Tienen la ley, todavía ellos son grandes contaminantes. Pero también es cierto que en África hubo dos iniciativas, una de la Alianza Africana y otra de la Red Africana. E incluso en Europa existe lo que se denomina el Pacto Europeo Verde, que contiene 60 alineamientos o directivas para empezar a direccionarse. Este proceso ya comenzó, el futuro ya llegó. En algunos países vamos a ver que va a adelantarse más rápidamente porque la velocidad va a tener que ver con el desarrollo y los intereses creados en cada país. En consecuencia, esto nosotros es lo que estamos teniendo. Por eso lo quiero atar un poco a lo que charlamos contigo, Pepe, que cuando habíamos dicho esto, yo te lo confirmo una vez más, que en la próxima década, quizás a partir de los próximos cinco años, entre cinco y diez años, el pico máximo de utilización del petróleo ya va a empezar a ceder. Porque vamos a estar hablando ya de energías que van a estar migradas a la energía eléctrica, energía eólica, energía hidráulica y otro tipo de cosas. En consecuencia, estos grandes multinacionales petroleros, para poder subsistir y sobrevivir, inevitablemente van a tener que mutar y transmigrar sus plataformas de negocios. Esto va a ser así porque lo único que existe permanentemente en la vida es el cambio. Esto es así y el cambio ya comenzó. Alberto, me quedé sin tiempo ahora, así que la invitación que te hice a principio de semana te la vuelvo a hacer, pero la semana que viene. Porque en este marco que muy bien estás planteando y de modo tan completo hay noticias buenas y noticias malas. Se va a sumar en nada un nuevo actor a la extracción de petróleo porque se hartaron de depender de Rusia, es el Reino Unido de la Gran Bretaña, que ya empezó sus perforaciones y tiene previsto tratar de constituirse en el nuevo proveedor europeo, a pesar de que ya ellos están fuera de Europa y demás, y me parece que ahí va a haber una campaña muy agresiva en la materia. Y segundo, me parece que hay otra campaña y que tiene que ver de convencer a estos países que ser, entre comillas, verde, por simplificarlo de alguna manera, es buen negocio. No es un mal negocio eso. La transformación esa puede ser un gran negocio. Si te parece, lo hablamos la semana que viene. Bueno, encantadísimo. Buen fin de semana y muchas gracias por el contacto.